Pues mi sueño más grande es ser una buena estudiante, una gran bachiller y pues así tener algo muy sorprendente para tener un buen futuro y para mi familia. Para hacer realidad los sueños de Ailín y de los 3.500 estudiantes que actualmente se educan, estamos mejorando la infraestructura de la unidad educativa NAPO. Mis hijos estudiaron en las aulas prefabricadas. Era insoportable el calor, muy pequeñas, cuando llovía igual les caía el agua, una vez el viento se llevó al techo, nosotros como padres aportábamos, entonces era montaña. Claro, era molestoso por lo que hacía de tarde, hacía un calor infernal y era molestoso para nosotros que estudiábamos en la tarde. Me da mucha satisfacción observar pues cómo va creciendo nuestra institución. Usted sabe que esta es una institución muy grande con muchos estudiantes por el cual no había aulas para que puedan trabajar normalmente los chicos. Por esta razón, pues incluso tuvieron que pasar el nivel de básica superior a la tarde. Siempre había esa dificultad que tenían por la tarde porque no se podían aprender. A mi hija lo que hacía era estudiar a las 5 o 6 de la mañana, aprenderse y por la tarde dar sus lecciones. Entonces, sí era un poquito complicado. Hoy los estudiantes de la UEM tienen un moderno bloque de 11 aulas. Una nueva obra que contribuye a un mejor aprendizaje. Y qué gran ayuda con esta obra para poder nosotros acoplarnos y dar cumplimiento con eso. Y es parte también importante de la infraestructura para poder cumplir los estándares de calidad a nivel educativo, que es lo que nosotros como institución perseguimos. Y para mí, me siento muy orgullosa de pertenecer aquí en esta institución. Aquí se han graduado mis hijos y me siento muy orgullosa porque sinceramente lo veo cada vez que está progresando, está aumentando aulas y tiene mejores calidad de estudio. ¡Suscríbete al canal! 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 como moradores del sector y como ser de la provincia, de aquí de la ciudad. Generamos recursos e ingresos para nuestros hogares. Yo creo que ha servido de mucho para todas las familias que estamos participando aquí de una forma directa. También ha beneficiado a otras familias de una forma indirecta, porque no somos solo nosotros los que trabajamos aquí, los que nos beneficiamos directamente. Hay otros subcontratistas, de ellos dependen otros, es una pequeña cadena que va alimentando a todos, a la sociedad de una o a otra sola. Pero como padre de familia me ha servido mucho, bastante, bastante, trabajar, llevar el pan diario al hogar que tanta falta hace en estos días de crisis. Este es nuestro trabajo y esta la alegría de la gente que vive en la tierra de colores. Agradecer al señor alcalde por estas nuevas aulas que nos ha dado. También agradecerle al señor alcalde por estas obras que está haciendo y pues que esto nos va a servir de mucho para nosotros. Alcaldía de Lago Agrio. Administración 2019-2023.